Sentada aquí en el tranquero Si te conocí no dejaba de mirarte Tu fuerte me conquisto y esa mirada excitante Me invitaron a pensar hay que ser tan agradable Y sin medir las reservas te acercaste y saludaste Tenías que ser bien llaneo amplio como el casanare Que si te gusta una hembra y mismo sales a hablarle Con decencia y buen carisma una risa me sacaste Si bailamos un joroco bien sabroso y elegante Respetuoso caballero moreno quita pesares Tuve la oportunidad en otro lado encontrarte Una tarde de cole o en las fiestas patronales En el pueblo de Orocué volvería yo a mirarte Ay Dios mío aquí si fue dije el destino es tan grande Estabas a fuerte coso como no iba yo a intrigarme Colgador también salió aquel hombre es imparable Aparte de ser coplero vuelo puto recantante El juez te dio la salida y en tu alazano arrancaste Mientras que aquel narrador poniendo sabor picante Te deseábamos campeón que hay mujeres expectantes Esperando campanilla para aplausos regalarte Campan en primera zona y en segunda remataste Poco a poco me enteré de tu transcurrir constante Trabajador caporal además es responsable Porque al rancho de su abuela todos los días va a llevarle Cachamabagre rayando entre todos es marincante A las faenas del llano eres un hombre impecable Yo creo que me enamoré y es que me gusta bastante Y así como lo estoy viendo me parece interesante Llegar a ser la mujer de aquel llano es lo elegante Además es de Orocué donde el llano es fascinante El moreno de mis sueños quien quita y llegue a casarme Y fundemos en el llano el mejor de los romances Yo pueda que tenga plata y ganado en cantidades Tengo casas y una finca regalas en casanaste Pa' que sepan donde están yo misma voy a llevarte En Orocué Trinidad, vaciar y por hoy pa'lante En Mani tengo mi fundo con unos bellos paisajes Pa' que recorras conmigo moreno quita pesares Pues como Dios hizo al hombre pa' nosotras disfrutarle Pues aquí está la costilla que se muere por besarte Y que mejor compañía que esta mujer fascinante Para darle mil caricias y todo mi amor constante Y que él me llene de besos cuando ya caiga la tarde Como en la santo ganado mi soga voy a tirarte Y apenas de allá en la santo ya nunca voy a soltarte Porque tú eres para mí la miel que quería probarle Aquellos labios bonitos que yo miré aquella tarde No existe la mejor ranza que un llanero buena sangre Sangre de indio guajibo del meto del casanare El arauca en soñador y el bicho hada que es tan grande De tamara de Mani y de poreo del guaviare El moreno de mis sueños es un amor inolvidable